Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía. Llegamos al final de este programa. Este programa no se va a terminar realmente, no porque no vayamos a detener la transmisión, sino porque esta discusión, estos temas deberían seguir planteándose y más porque nos acercamos cada vez más a las elecciones de 2015, a este proceso electoral y es importante que lo discutamos. Y por eso es que en este último bloque me da mucho gusto recibir a Mai Guzmán, ella es directora de marketing digital, comunicadora social y también representante de Plantemos Mil Árboles. Ya lo dije mal. ¿Cómo estás, Mai? Muy bien también. Gracias por la invitación. Un gusto, Mai. Gracias por acompañarnos. Y también Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala y Primero Guatemala. ¿Cómo estás? Hola, Tuti. Para resumir. Para resumir. No, pero aquí estamos aquí siempre dispuestos para venir a platicar un rato con los amigos de Guatevisión. Muchísimas gracias. Se les agradece porque de alguna manera les voy a tirar un gran paquete encima, la verdad, a los dos, porque es hablar un poco desde su postura personal, pero también en representación del resto de Guatemala. Yo creo que todos, y lo hemos dicho varias veces durante el programa, discutimos, hablamos, pero pasa algo. Si alguien en una reunión de amigos dice, Chay, ¿por quién van a votar? No, man, y hablemos de eso mejor. No es que, por un lado, y por otro lado empieza una discusión que hasta podemos perder amigos en la misma. ¿Cómo deberíamos abordar este tema de por quién vas a votar? ¿Cómo has visto tú, según tus propios sondeos, de cómo está el tema de las elecciones? Es bien interesante porque hoy exactamente en mis redes sociales lanzé una pregunta de por quién votaría, y el 75% me contestó que aún no lo saben. He perdido amigos por hacer este tipo de preguntas. Sí, he perdido bastantes amigos porque la mayoría de personas no quieren informarse de lo que va a pasar en el país. Y esto es bien importante porque no solo es el futuro de aquí a cuatro años, sino es el futuro absoluto. Es el futuro de tus hijos, es el futuro de mi futuro, el futuro de Pedro, es el futuro de toda Guatemala. Y es un tema del cual tenemos que abarcarlo muy bien en casa y también muy bien en redes sociales. Tenemos una herramienta tan poderosa como el celular, como una computadora, en donde nosotros podemos tenerse tú a tú con ese candidato, en donde podemos informarnos de cada una de sus posturas, tanto derecha, izquierda, central o como él quiera plantearse. Pero sobre todas las cosas es informarlos, como lo informaron los compañeros anteriormente. Quiero, ¿no?, el venir y hacerle una pregunta a un candidato no nos quita el tiempo, al contrario, nos nutre. Y sobre todas las cosas, meternos a la plataforma completa de ellos y ver sus planes de gobierno, eso es bien importante. No nos tenemos que basar prácticamente por colores, eso ya pasó de moda. Lo que tenemos que hacer nosotros es venir y utilizar tanto Facebook como Twitter, qué están haciendo nuestros candidatos. Y sobre todas las cosas, ir a las cenas en donde ellos están invitando para saber cuáles son los tipos de postura y ahí con ello definir tanto como familia y como los votos también influyen en los niños, porque ellos también votan, pues saber cuál es la forma más correcta de venir y marcar la papeleta el próximo 6 de septiembre. Lo interesante de todo esto es que efectivamente puede surgir la discusión, se pueden perder amigos, como tú bien decías, a veces parece nunca terminar el tema. Pedro, ¿cómo lo has visto tú? Porque también existe una gran cantidad de información a nuestra mano, muy fácil, no es de, ay, me perdí la entrevista que le hicieron ayer, a no sé quién, sino que ya vas a YouTube, la encuentras y te la ves en el momentito en el que quieras. Es decir, quien no está informado es porque no ha querido meterse a informar, ¿cierto? ¿Cómo has visto tú? Porque todo el mundo alegamos, es que qué barbaridad, es que todos son los mismos, pero muy pocos nos hemos metido, y yo me confieso que no me he metido a ver todas las propuestas de los candidatos. Bueno, en primer lugar, recordemos que el país en estos momentos está viviendo un momento coyuntural, histórico, donde el pueblo guatemalteco se ha levantado para emprender una lucha contra la corrupción y una depuración de la clase política. Como bien se dice por todos lados, estamos cansados de los mismos de siempre, pero ese estamos cansados de los mismos de siempre también debe ir acompañado por, bueno, a quienes vamos a escoger para que no sean los mismos de siempre. los que lideren el rumbo de nuestro país, y me gustaría comentarte que también los mismos políticos, de la misma clase política, tienen la culpa, porque quieren llegar a los puestos de la administración pública, pero no presentan proyectos, no presentan soluciones, sino que lo único que hemos visto hasta la fecha del día de hoy es carteles, calcomanías, los anuncios, ahora ni siquiera los jingles se nos quedan, porque quieren dar un gran discurso en 30 segundos que se pueden pautar en radio o televisión, sacan campos pagados de páginas completas y pasan cualquier cantidad de cosas que ahora no nos ayudan tampoco a conocer qué es lo que se quiere llegar a hacer en este país, cuáles son esos cambios que se quieren hacer, cuáles son los proyectos, no hay, y eso es muy preocupante porque lo que están haciendo es desincentivando la participación de la gente en una fiesta cívica que se va a llevar a cabo el próximo 6 de septiembre y pues prácticamente pareciera ser que lo único que les interesa es promover el voto con sus seguidores, con la gente que ya está asegurada que va a votar por ellos y dejar por un lado al resto de la población guatemalteca, recordemos que solo en el rango de edad entre los 18 y los 35 años, si participamos todos, pudiéramos llegar a poner al presidente, a los diputados y a los alcaldes que querramos, no dejemos por un lado las personas arriba de 35 años hasta más grandes, ¿verdad? Yo estoy hablando del tema de los jóvenes y de esa gran masa que representa alrededor del 40% del padrón electoral, entonces es muy complicado en un momento cultural como esto donde estamos pidiendo esa lucha contra la corrupción y estamos pidiendo que exista algo diferente, pero hasta el momento pues no vemos algo, alguien o algún liderazgo que salga y nos guíe, nos inspire, nos mueva, con todo respeto también para los candidatos políticos porque entiendo que muchos están tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero muchos otros no les interesa el país. Este tipo de discusiones son las que ojalá se sigan en casa con los amigos y es que da miedo además, porque se pierden amigos, porque de verdad, porque a uno lo ven como hasta ya va a salir con sus temas, ¿no? O hay otra vez y la reunión tan bonita que estaba, pero yo creo que es necesario porque quienes amamos Guatemala queremos que siga, que esté bien, que se transforme lo que se tenga que transformar, pero y repito algunas de las frases y opiniones que escuchamos a lo largo del programa no es solamente de un día, no es solamente una vez cada cuatro años que digo aquí estoy Guatemala, sino es de todos los días y es incluso desde mi anonimato como yo puedo hacer la diferencia, no tengo que, no tiene que conocerme todo el mundo para hacer algo bueno por el país, yo puedo trabajarlo y de esa manera es que empieza este factor multiplicador, nuestras ondas en el agua de alguna manera que por muy pequeñita que sea la piedra puede llegar muy muy lejos y si cae en un buen lugar, yo les agradezco muchísimo ambos de estar hoy aquí con nosotros, discutir un poquitito de este tema porque las discusiones de estas duran más de una hora y un programa, pero de igual manera invitarlos a ustedes para que nos informemos, coincido con todos en general que tenemos que informarnos bien, que tenemos que apostarle a Guatemala y que tenemos que involucrarnos desde donde nos toque para hacer de nuestro país un mejor país. Gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Guatevisión presentó Guatevisión